¡Todo listo para empezar! Primero, debemos leer bien las indicaciones del proceso y tener todo lo que nos va pidiendo. Mezcla lista. Ya está todo listo para empezar. Una vez que el líquido ya esté bien movido, nos disponemos a introducir nuestras manos a la mezcla. Debemos estar entre 3 a 4 minutos, más o menos. Una vez transcurrido ese tiempo, tenemos que ir sacando nuestras manos poquito a poco. La mezcla debe estar durante 24 horas reposando hasta que se ponga dura. Volvemos a leer las indicaciones para poder sacar nuestras manos unidas. Llegó la hora de la verdad. Cuesta un poco sacarla. Al fin salió. Ahora vamos a cortar la tarta poco a poco hasta llegar a las manos. Ya empiezan a salir. Ahora viene la parte más tediosa. Ir sacando con mucho cuidado los pequeños y diminutos trozos restantes. E ir sacando los grumos que queden entre los dedos. Ya que si no se hace con sumo cuidado, se puede romper. ¡Gracias! 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 Poco a poco va mejorando. Resultado final.